Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Can, continuamos con la serie de Fallout 3 Nos encontramos en Riot City, en este pedazo de portaaviones Hemos venido en busca del laboratorio de la Doctora Lee Para encontrarnos con nuestro padre, el cual se dirigía hasta aquí después de rescatarlo en el refugio 112 Aquí tenéis la entrada al laboratorio, las pasamos putas allí en el memorial Jefferson y en toda esa zona Porque hay un montón de acampamentos de supermutantes y aquí tenéis este inmenso portaaviones Estuvimos en la zona de allí de la Popa, viendo un montón de aviones Y nos han dicho, este tipo nos dijo que debíamos de entrar por aquí Así que no me voy a entretener más y vamos a buscar, a ver, Capital Preservation Society, Santa Mónica, Iglesia Santa Mónica, Laboratorio Buscamos el laboratorio Pero vamos a saquear un poquito, ¿no? Vamos a ver si hay algo que no esté vacío Lo que ha dado difícil, vacío Pues nada, vamos a saquear una puta mierda para mí Maletín vacío ¿Alguien duerme? Eh, aquí sí podemos Te estoy vigilando ¿Quién eres? ¿Tienes ICO? Me vendría bien un chute, pero estoy sin blanca Tengo una tienda de drogas, pero no tengo dinero para comprar mercancía Vamos a darle Gracias colega, de verdad En este lugar se vive a salvo de saqueador Con la doctora Lee de nuestra parte podríamos incluso Vamos a reconstruir el mundo Vale, se pira Cerramos Y vamos a ver si le podemos Pues que es que se ha agotado Vale Mierda La taquilla necesita nivel medio Eh, pero si tiene ICO ahí, el cabrón Aquí no tiene nada más que basura Eh Estimulante Jet, jet Jet, jet Seco Menta Estimulante Esto me viene de puta madre Vamos a perder un montón de karma Pero es que me la suda completamente Vale, ahora vamos cargaditos Una auténtica foca Eh, otro jet Esto nos viene de puta madre Y aquí hay algo Maletín Ah, de tardo ya lo hemos visto Vale Vamos a salir de aquí Vale Vamos Perdón Vamos Petadísimos Tenemos peso de 125 Tenemos que quitarnos cositas Una multifruta crujiente Que nos vamos a comer Un pinchito de iguana Que nos vamos a comer Un pinchito de ardilla Que nos vamos a comer Carne de hormiga Que nos vamos a comer Y bocaditos de iguana Ya tenemos la vida casi a tope Y el peso nos permite Dejar cositas Vale Este va buscando Tal y cual Vale Cuestión Es que tengo A ver No tengo ninguna mutilación Eh Pero aquí no podemos Sprintar No sé por qué Ya estamos otra vez Con el tema ese Puede ser No sé si será por el peso Uno de los nuevos inmigrantes Murió de envenenamiento Por radiación Marketplace Eh Oí que estaba bebiendo agua del río ¿Dónde está la ¿Dónde está la entrada? Por aquí está la entrada Vale Vale Vamos a viajar Vamos a viajar Eh A nuestra casita En la torre Tempeni ¿Dónde hay? Torre Tempeni Aquí Vamos a dejar cosas ¿Vale? Justo han cerrado la puerta Los cabrones estos A mí no me vaciles Pues por algún motivo Vuelvo a no poder correr Pensaba que era por Por estar mutilado No puedo correr al pulsar No sé qué pasa No tengo ni puta idea De qué pasa Sí Vamos a nuestra casa Vale Aquí teníamos las armas Y los componentes de interés Vamos a dejar armas de nuevo Rifle láser Por ahora lo vamos a dejar Rifle de caza Vamos a dejar dos Rifle de asalto chino Rifle de asalto Rifle de asalto Vamos a coger un rifle de asalto Uno La pistola del 32 Nos la vamos a quedar Esta magnum La vamos a dejar El mono lo vamos a dejar También guardado Minas de fragmentación Horquillas Granadas Glándula venenosa Estimulantes Troncha de piernas Célula de microfusión La vamos a dejar por ahora También Zola de energía También El combustible Para lanzallamas También Cartuchos Llevamos aquí Bastantes Baterías de fisión Lo vamos a dejar Armadura de sacador Armadura de combate Aguarras Vale Aquí vamos a dejar El mono del refugio Vale Y Tenemos algún mueble más Tenemos Este Mueble Que tenemos La comida Y demás Vale Nuka colas Huevos malditos Ñaña Vale Vamos a dejar Por aquí La cerveza La grándula venenosa Nuka colas Vamos a coger unas Es que no Por ahora no nos va a hacer falta Vale Vamos a dejar Esto va afuera La tartera va afuera Vale Y aquí teníamos algo de ropa Armadura de combate Protección 25 Nos lo vamos a quedar La de saqueador La vamos a dejar Y ropa Nos vamos a poner La armadura de combate Y La coraza de cuero La vamos a dejar también Coraza de cuero Se queda Vale Bien Estamos Vamos Vamos a equiparnos Un arma Que va a ser La magnum Venga Y viajamos Podéis ver Mientras tanto Como llevo el mapa Vale Ahí tenéis Toda esa zona roja Que tenemos En el sur Es la zona En la que me reventaban Completamente La zona verde De la derecha De abajo Del sureste Es donde estamos En Riot City Y el refugio 101 Tengo que marcar también El refugio 112 En el mapa Tenía marcado el 101 El 112 ya lo descubrimos Lo tengo que marcar también En el mapa Bueno Continuamos Chacho de noche Y esto Que es Cojones El capullo del agua Te doy la bienvenida A River City Venga Esto está abierto Ahora sí podemos correr O sea que Sería por el peso No se ve una polla Yo también Es que tengo un montón De luz aquí En la habitación Vale Venga Buscábamos el laboratorio Hola ¿Qué dice esta? Estoy de servicio Date prisa Quiero informar A alguien Si alguien te quita Algo tuyo Vea Si no Tengo que verlo Con mis propios Vale Pues que te jodan Es una especie De genio ¿Sabes? Bueno No me importa Nada de tu vida Jopo Fuera Que llevan estos Llave del hangar Uh Llave del hangar Vamos a guardar ¿Qué crees que estás haciendo? Oculto Nos he tirado Y tenemos la llave del hangar Tenemos la llave del hangar Vamos a ver Dónde está el hangar Lo primero Capital Vamos a ver Alguna señal Que nos lleva el hangar La iglesia de Santa Mónica Por aquí abajo Marketplace Cerrado por la noche Ah La llave del hangar Nos ha permitido entrar Y ahora está cerrado Porque es de noche No te pares Estoy de servicio Date prisa La tonta esto otra vez Ojo No me va a dejar en paz Claro Vale Vamos a probar A ver Es que no sabía que hangar Era marketplace Pensaba que iba a haber Un hangar como tal Entonces Si entramos aquí Usamos la llave del hangar Y vamos despacito Ahí va la vigilante Va a bajar No nos ha visto Ya nos ha visto Vale Vamos a ver esto Cómo podríamos montarlo Es que está petado De vigilantes Está petado de vigilantes Madre mía Chaval Lo que tenemos aquí Trajes De puta madre Armas Yo tampoco Sabo nada Del otro mundo Madre mía Pero intentar Buquearlos No Hostia Viene corriendo Hostias Qué locura ¿Se han bugueado? ¿Se han bugueado? ¿No me ven? Bueno Algo es algo Se han bugueado Creo Caja registradora Aquí estamos ocultos Van corriendo por arriba Tendría que haber guardado Qué gilipollas soy Coño Tendría que haber guardado Cuando me veo Un montón de cosas Me han visto justo al final Me cago en la puta Esto A mí Esto me vuelve loco A mí me encanta Intentar buguear esto Liarla Es verdad que es trampas Estar cargando y tal Pero es que me la suda Es que me gusta No te pares Cómo los puedo dar a buguear De nuevo ¿Cómo los podría buguear de nuevo? Me ven Vale Vale ¿Y si tiro por aquí? Oculto Aquí no me ve Esto está bugueado Aquí no me ve Se volverá a su sitio A ver Por ejemplo Aquí estoy oculto Si robo ¿Por qué se le hacía? No lo entiendo ¿Qué me ha escapado? ¿Qué me ha escapado? ¿Qué me ha escapado? ¡Mierda! ¡Mierda! Vale 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 Vale, 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 vale Me he ventilado Sobre todo las Cosas Las droguitas Vale Me he ventilado las drogas Y aquí estamos ocultos todavía Unos cuantos medequis Vale, bien, bien, bien Ni tan mal Ni tan mal Y ahora vamos a No tenemos llave de esto Seguimos ocultos Esto tampoco tenemos llave No sé si aquí Traje mercenario Engatusador Protección poca No sé si habrá algún traje Que pueda merecer la pena Vale Vale Si seguimos ocultos A lo mejor puedo llegar a la otra zona ¿No? Sin que me vean Viene Viene Bueno Aquí estarían las armas Las armas Las armas Me las voy a intentar también Virlar Municiones Y por aquí que tenemos Herramientas Esto me la suda En realidad yo creo que me he llevado ya Lo importante ¿No? Pues las armas Tampoco Parecen nada Del otro mundo Hay una recortada Rifle de asalto La escopeta de combate Bueno Bueno Me piro No Cabrón No cabrón Vale Aquí había virlado ya Todas las medicinas Vale Lo que había hecho Era venir por aquí Vamos a ver si hay algún traje Que merezca la pena Antes de que me pillen ¿No? Ropa sucia Coraza de cuero Nada No hay nada aquí Útil En realidad Ahí ya me ven Vale Vale Entonces Aquí la historia sería Llevarme esto ¿Qué quieres que estás haciendo? Nada Nada Me piro Me piro Me piro Me piro Salimos No hay nada aquí No hay nada aquí No hay nada aquí Me piro Dios Hasta luego Me alegro mucho por ti Me alegro de verte Vamos para casa Vamos a dejar cositas que hemos cogido Venga Estupendo Vamos a la caja fuerte Vale Escopeta recortada Tenemos unas poquitas Vamos a dejarla más reventada Por si quisiéramos repararlas Granada de fragmentación Tenemos 15 Vamos a dejar 10 Medex Mina de chapas Pistola del 32 Vamos a dejar esta Rifle de asalto Vamos a dejar este Vamos a dejar los dos Los dos chinos De caza vamos a dejar este Pistola china Ahora vamos a tirar las dos Magnum Que en telescópica Vamos a dejar este Sobre todo los estimulantes Me han venido de puta madre Vale Lo suyo hubiera sido Poder pillar también Municiones Pero bueno No está mal No está nada mal Bola 5 fuera Botella de whisky Grande fuera Botella de whisky Vacia afuera Trozo de metal Fuera Esto nos lo vamos a quedar Todo Y de ropa Acá está Vale Aquí puedes poner ya Un cabezón Estupendo Maravilloso Maravilloso Vámonos Bueno ya es 24 minutos Y no hemos hecho nada Solamente pirulear a esta pobre gente Digo yo Puedo configurar O sea Puedo configurar Aquí En items Ropa El podometer Este Spring Spin 1x4 Le puedo No se puede No puedes ir más rápido Como lo haría Es decir Y ahora Entramos Bueno Ahora estará abierto Claro Este día está abierto No les queda nada Bienvenido a escudo y metralla Donde se hacen las mejores armas del mundo Esto es la tienda de armas Aquí podemos comprar algo Tienes que matar Ah vale Vamos a comprar Vamos a comprar Cartuchos Estimulantes Y ahora los 8 Siempre hacen falta Estimulantes Minibombas nucleares Ojo eh Misiles Pistolas Reflex de asalto Reflex de asalto Vale Esto nos interesa Llegarnos bien Porque aquí nos pueden Es un placer hacer negocios contigo Ningún problema ¿Qué vamos a reparar? Vamos a reparar La armadura de combate Vamos a reparar El casco Vamos a reparar El rifle francotirado La escopeta recortada Ya está Por ahora Esto es todo Venga Si necesitas Vale Y al capullo esto Vamos a pillarle Al que le habíamos mangado Todo parece correcto Todas las cosas Los estimulantes ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡No! Te damos Esto es chacuzas El nombre Suena como si hubiera ¿Qué puedes venderme? Ten Estimulantes Ahí estamos Full estimulantes Vale Salido No Gracias Venga me piro Esto Vale Vamos a ver Cómo vamos de peso En armas Tengo que tirar La almadena esa de mierda Que no sé por qué la llevo Vale Estamos de peso Bueno Esta puta madre 117-220 Y tenemos Y tenemos 25 estimulantes Ahora ya Se ven las cosas De otra manera Vamos a volver Por el camino Que vinimos Inicialmente Que es el que Nos iba a llevar Al laboratorio Ahí está Babá Pero estás flipado De la puta cabeza Tan repentino Maddison Te estoy diciendo Que es cierto Hablé con el mismísimo Brown Me lo confirmó ¿No te das cuenta? Es lo que estábamos esperando No No sé James Han pasado tantos años ¿De verdad vale la pena Seguir intentándolo? ¿Cómo no va a merecer La pena mejorar La vida de todos Los que habitan En el yerbo? ¿Qué empresa Sería más loable? No has perdido Ni un ápice De entusiasmo ¿Eh James? Para mí nunca ha dejado De ser importante Maddison Y sé que para ti tampoco Acabémoslo juntos James Yo No tenemos ningún Geck Puedo reunir A un pequeño equipo Pero necesitaremos Pruebas de que funciona Para que la gente Nos crea Lo sé Estaba pensando en ello Los ordenadores Del laboratorio Y las instalaciones Son de antes de la guerra Tal vez Nos sirva alguno Según los últimos informes Las instalaciones No disponen de energía Y aunque los ordenadores Tuviesen base de datos No podríamos acceder A ella Por eso nos dirigimos allí Para arreglar las cosas Lo mejor que podamos Sabes que si me lo hubiera Pedido a otra persona Habría hecho que los Pulsaran de Rivet City Y tú sabes que yo No estaría aquí Si no creyera que esto Funcionara Es la hora Maddison Maldita sea James Cuando todo esto acabe Espero que me pagues Con un buen trago Reuniré al equipo Gracias Maddison Me alegro de que yo era Vale pues Va para adelante La historia esta Vamos a ver Tenemos que retomar El proyecto Pureza El ordenador que hay ahí Es el mejor baza Para localizar Un geek Vale Seguramente Pero tenemos que intentarlo ¿No? Es demasiado importante Tenemos que ponernos en marcha Vale Ese Será estupendo ¿Necesitabas algo? No intento desanimarte Pero necesitamos llegar Al proyecto Pureza Esto es emocionante ¿Verdad? Siempre Vale ¿Cuál es tu historia? Llevo unos 10 años Con la doctora Lee He inventado un asistente Y yo lo voy a hacer Era eso Es que Desde luego Espero que sí Porque si no me cargo A la doctora Lee Sobre todo Adiós Vamos a ver La doctora Lee ¿Qué dice? Vale Funcionará Tengo fe de tu padre Con los conocimientos De tesoros Para clases lugares De la civilización Vale Pero no me dice nada Del proyecto Pureza Donde está No intento desanimarte Pero necesitamos llegar Al proyecto Pureza ¿Y esta? Esto es emocionante ¿Verdad? Ah vale Esta es la La viudante Que acabamos de hablar Ahora con ella No veo que puedo aportar Al proyecto Pureza Pero Aquí todos dicen lo mismo O sea Que vamos a lo del Dichoso proyecto Pureza Capital Preservation Society Estoy de servicio Date Eres muy tonto Estos van andandito Despacio Aquí de vacilones Llave de la doctora Lee Espérate Vamos Vamos a guardar antes Eso vale A ver Detectado Detectado ¿Por quién? Ahora está oculto Vale La tenemos La llave Me han entrado aquí Pero bueno Que van a ir A ver A ver No entiendo esto No entiendo esto Más vamos De haber misiones Las aguas de la vida Unirse a los científicos Del proyecto Pureza ¿Pero dónde es? Ah vale Hay que venir aquí Al Jefferson Memorial No me jodas Que van para allá Y van a ir andando A ver si a esta velocidad Está allí Joder Joder Eso está petado De Supermutantes Con su puta madre Todo esto Tenía algo Una mierda En las tripas ¿Qué ha pasado? No me jodas No me jodas Que me voy a tener Que comer Todo el viaje Andando con esta Basura de gente Si yo corro Le van a su bola Eh Ahí viene ¿Listo? Qué asco Pues sí Van a ir hasta el memorial Andando Y yo no hay nada Que pueda hacer Para acelerar Lo iré acompañándoles Como un capullo Y nos vamos a comer La hora de capítulo Acompañando a esta gente ¿Y este quién es? ¿Este es mal o es bueno? Es Garza Vale pues Pues venga Garza Vamos a ver Qué tal Se te dan los Allí vienen Los tontitos aquellos Allí vienen los Monkeys aquellos Y ya estamos Ya estamos aquí Es que ya estamos aquí Es que no estaba tan lejos ¿Y ahora qué? Yo me voy a quedar aquí escondido Yo paso de esta historia Se lo van a ventilar Se lo van a ventilar O van a sacar Estos super armas Y se van a cargar A los super mutantes Que yo no me acuerdo En absoluto De lo que pasaba aquí El tal Garza Va para arriba Sin miedo Y aquellos Aquellos que hacen Esta es la base De super mutantes Que había ahí Ahí vienen Los otros mongolos A ver si se han quitado Los super mutantes Al venir nosotros No creo No creo no Mira 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 hay un super mutante Ahí Sale corriendo Que viene Que viene Que viene para acá Hijo puta Ya la han liado Vaya va Míralo Hostia que ya Han salido corriendo Salen todos corriendo Mira piñas con mi padre Y esta gente Que puta basura ¿No? Pero cabrones Ayuda a mi padre Mi padre a piñas Terrible esto Mi padre a piñas Con el super mutante Y Garza Y toda esa gente Todas esas chusmas Han pirado Pero bueno Esto es lamentable ¿No? ¿Y allí Es que él viene A ayudar ¿O qué? Que le están tirando Granadas Al super mutante El Garza Le está tirando Granadas ¿No? Hostias Me dan a mi Y ahora piñas Esto es terrible Bien Bien Pero ¿Y este Quién cojones es? Que se están peleando Ellos Esto se ha bugueado Pero Que Garza Era de De los nuestros Se tira al agua Esto ¿Esto qué es? Mi padre Lo persigue Hasta la muerte Mi padre Quiere matarlo Sí o sí A este hombre Pero este Era del equipo Científico ¿Papá? ¿Papá? Garza Está huyendo Papá Por favor Que me va a dar Pero 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 por favor Pero esto ¿Qué es? Y además Es que no tienen vida No se pueden matar Pero Vale Pero papá Si te estás matando A piñas Con Garza ¿Qué cojones Es esto? Y ahí va la tía Ya sin miedo Para la zona De los supermutantes Esto Esto es increíble Qué mal Que lo ha matado Que lo ha matado Que se lo han cargado Al Garza este Hola hijo El tío que nos había ayudado Con los supermutantes Tirando granadas Ahora la tía Se va a acojonar Con los supermutantes Claro es que Esto no puede ser Es que yo creo Que ahí Garza Era el único Que nos podía defender Me piro Mi padre va Sin miedo Para allá Mi padre no tiene vida Entonces yo creo Que al final Se los carga ¿No? Esto es terrible Ah mi padre Si tiene vida Voy a tomar por culo El supermutante Vamos a llevarnos El cartucho Y el rifle Y a tomar por culo El supermutante Hola hijo Hola papá La que estamos liando Papá Ha descubierto Jefferson Memorial Pero y Garza La peña se ha pirado Es decir Es que no No entiendo nada Papá 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 Ya está curado Ya está curado además Mi padre enchufa Venga dale Esto es una pasada de reír Voy a guardar Voy a guardar Una partida nueva Espero que no se haya Abogado a la misión Por culpa de morir Garza y demás Espero eh No me ha salido nada Que se haya perdido ¿No? Unirse Sin más Mi padre se lo funde A piñas El supermutante Lo ha desarmado ya 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 vas a coconer Eh Y la doctora también A piñas Dios Terrible eh Es la doctora Lino Los dos aquí a piñas Los científicos Los científicos De la muerte Pero ellos vienen aquí Es decir Ellos qué Papá Janice Hay gente que tiene mucha prisa ¿Qué puedo hacer por ti? Pues nada Pues vamos Hasta Vamos a ver Pues ya está pues Tienda de regalos Bomba Tamizadora Habrá que venir aquí Habrá que venir allá arriba Bomba Tamizadora Por aquí ¿No? ¿Cómo se esperaba aquí? ¿Hay una forma de esperar? ¿No? Que se haga de día macho Porque me cago en la puta Vale Puta bomba Tamizadora Esa ¿Qué cojones es? Este Paro con pinches Aquí abajo ¿No? Vamos a ver Vamos a ir por abajo Porque es que yo no sé Aquellos han quedado allí quietos Es que no sé ahora mismo Vamos a ver El puto garza Muerto ahí El tío Que se fue a por Pilló piñas Le metió piñas ahí A los supermutantes Esto se entra por aquí Fuera Guau Queda Pero aquí tampoco No termino de entender Esta mierda de que va Sinceramente No lo entiendo Es decir La entrada Esto es una puta mierda ¿Vale? No hay forma de entrar No sé si será por aquí abajo Hay unas escaleras A las que no se puede acceder Por aquí no se ve ninguna entrada La única entrada Es la puta entrada Esa de De la tienda de souvenirs Y de regalos Pero Aquí se han quedado Mis colegas Cada vez hay más gente Hola hijo Está mi padre Tiene aquí un cono Janice La doctora Lee Y Ana Pues sí Será súper inteligente Pero ahora aquí ¿Qué hacemos? Bueno pues vamos a entrar Ya está No sé Es que hay tres súper mutantes Y les disparan ¿Qué hacemos? Estoy jodido Munición del 44 Vamos a ver Qué arma tenemos Con otra munición Porque me la voy a fundir Entera Bueno vamos a coger Vamos a coger La escopeta Recortada A la de combate Esta Aquí ¿Quién disparaba? ¿Quién disparaba? Algo bueno Algo divertido Yo me aburro Neceso Se acabó el juego Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Joder Joder De lejos No me voy a asistar También No me voy a asistar No No me voy a asistar Vale, los rifles de caza esos Habrá que probarlos también Porque es lo que más vamos a pillar por aquí Vale, otro Vale, venga, vamos a meternos Tres estimulantes Puerta del subsótano al monumento Y por aquí no hemos registrado tampoco nada Rotunda ¿Qué cojones es rotunda? Es que me van a pedir que lo limpie yo entero Vale, vamos a meter una granada Va por culo Vale, ni tan mal ¿Y por dónde se sube? Creo que es aquí donde tenemos que venir, ¿no? Aquí está el tema este del agua Mmm ¡Vamos! 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 Activar Este panel permite introducir sustancias Ok Vale No esto te presto Pero aquí no viene mi padre y toda esta peña ¿O qué? O sea, la misión no se me actualiza A ver si por haber muerto Garza se ha quedado buqueado ¡Vamos! Ha disparado solo No hay respuesta Me huele mal, ¿eh? Me huele mal, ¿eh? Me huele a buqueo, ¿eh? Voy a intentar matar ya a todos, ¿no? A lo mejor tengo que matar a todo el mundo Si queda un supermutante dentro No hay respuesta ¿Fluz control? ¿Qué ha sido eso? Te he encontrado Ya has conseguido, cabrero ¡Vamos a partir en dos! Dios, cuando le vas a caer el Bat No le hace ni daño, ¿eh? ¡Rogarás por eso! No, con el Bat 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 Es que no sé si voy a tener Es que yo no sé, ya me estoy metiendo aquí en un berenjenal A ver, el guardado rápido está aquí Yo guardé partida Aquí ya se había encargado el capullo este Voy a coger un arma que... Bueno, voy a... Es que no puedo cortar aquí el capítulo, no puedo Voy... Vamos a ver Vamos a coger el rifle De asalto Se acabó el juego Perro Vamos a limpiar a todos A ver ¡Qué jodido puto asco de bicho, eh! Me cago en su puta madre ¡Qué jodido puto asco de bicho! Joder, chaval Una granada de fragmentación Hay que buscar en todos, eh Esta mierda lleva una chapa Terrible esto, eh Granadas A ver si aquí en alguno... No hay munición en ningún lado Plus control No hay munición en ningún lado Vale No pueden activar nada No puedo... No puedo... No lo entiendo esto, eh De verdad Voy a... Voy a... Estoy... 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 Dando por hecho que... Decir a papá, eh Decir a papá que es seguro O sea que sí Tenía razón Quiere cargarse a todos Vale Vale Me ha costado ventilarme toda la munición del rifle de asalto Pero bueno No pasa nada Vamos a volver a la escopeta A ver ahora A ver ahora A ver ahora cómo buscamos a papá A ver ahora cómo buscamos a papá A ver, espérate A ver, espérate Y fijaos por aquí Vale, esta es la tienda de regalos Vale, entonces por aquí estaba la entrada Claro, por aquí llegamos Pues esto es lo primero que hicimos, no? ¿Puede ser por aquí? Sí Vale ¿Estás bien? Es seguro Estoy... Vale El refugio en el que te criaste Tenía... Tienes un problema de sistema de purificación Vale, el agua está hecho una puta mierda ¿Qué pasó con el proyecto de puridad? Durante el año anterior a tu nacimiento Siempre tuvimos problemas importantes El apoyo del proyecto se unió a todo el tiempo Tu madre y yo hablamos sobre... Según... Vale, venga, perfecto Entiendo que tienes motivos para... Pero tu madre murió al darte a luz Al menos... Vale Ten cuidado Hola Ahora qué Es seguro, venga ¿Necesitabas algo? Van para adentro, ¿no? Hola, hijo Hola, capullo Que me habéis hecho perder una cantidad... Joder, también estoy bueno Mira, me habéis hecho perder una cantidad terrible de munición Cabrones Se toma su tiempo, ¿eh? No se dan demasiada prisa Bueno, voy a acceder yo a rotundas esas de los cojones, ¿no? ¿Esto? ¿Esto? Genial Mira ¿Para eso está bien? Vale, bueno, sí Este es... ¿Y lo que es? Un capullo Bueno Aquí es donde se va a liar el gordo, ¿no? No aparecen Tengo que esperar a que vengan Manda cojones, ¿eh? No aparecen automáticamente aquí Tengo que esperar Que hagan todo el puto camino, ¿verdad? Ahí está Realismo extremo Bueno Bueno Yo Deux Cosa Cosa ¿Verdad? consciousness Cosa Y Cosa aquí estamos en relación 21 6 de rafael omega al principio siempre de las golas ahí está todo el agua purificado es inútil perder tiempo no vamos ahora el proyecto fue abandonado poco después de tu nacimiento necesito que vayas a las bombas de control de inundaciones las puertas automáticas quedaron selladas al producirse la inundación así vale pues si ya ha estado no encender el interruptor si ahí es donde hemos ido matando super mutantes pero porque dispara solo tío puta mierda de juego flood control pero tío porque dispara solo que cojones le pasa al juego este o al ratón con yo lo has hecho estupendamente con las tuberías vuelve deprisa y te doy los fusiles que necesitas por culo me tiene que dar los fusiles bueno por lo menos ya sé a donde tengo que venir va bugueísimo esto lo estás haciendo genial sigue no es por aquí va un minuto 10 ya voy pasadísimo flood control ahí es lo de los fusiles ordenador jodido vamos a dormir para curarnos dirán y este se ha hecho una siesta el cabrón vale flood control era por ahí fuse access pues entonces es por aquí vale vale creo que tenemos que hablar va a escuchar que hacemos había que hacerlo nunca es necesario hacer una cosa así ahora hay trabajo que hacer pero que te jodan vale la inundó más tengo me decepcionó dice el capullo cuando pueda lo mato hola y esto está aquí ayudando desde aquí de fuera vale fx access era por aquí no vale ya está iniciar la unidad central joder no te hacen dar vueltas aquí tampoco o 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 me parece que ahora mismo hay mucho lío quiero que sepas que aquí me tienes y necesitas que están los gastos no hablamos de mí ni de escojas el tipo de vida que escojas aquí fuera estén pero quizás te acuestes sólo tienes que suministrar energía a la unidad ten cuidado suministrar energía la unidad central como aquí ministra energía la unidad central hay gente que tiene mucha prisa necesitaba salvo qué puedo hacer por ti pero ahora qué va a hacer inicializar la unidad central pero dónde está esto no es esto no es gift shop aquí no había nada la verdad es que no no sé va todo bien no era necesario que volvieras hasta aquí sabes podías haber directamente la unidad central está en otro sitio bueno vamos a buscar la unidad central vamos a ver pues tiene que ser por allí que no está descubierto hey no 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 Por aquí es el nuevo sitio que no hemos explorado. Rejilla de la bomba, no puedes forzar la cerdona, necesitas una llave para abrirla. ¿Y esto? ¿Y esa llave? ¿Cómo lo llevas? Necesito... Estás en el antiguo museo y la tienda de regalos. Gran parte de la... La sala de la unidad central está en la planta de seguridad, al oeste de las bombas. O sea, está abajo. Bueno, este las bombas que activaste. O sea, hay que buscar la puercecita esa que ponía basement. Estaba por aquí, ¿no? Aquí... Basement. Hay que bajar otra vez a este puto sitio de mierda. Vale. Aquí estamos. Unos minutos en acceder a la unidad central. Te diré a dónde tienes que ir mediante el intercomunicación. Aún quedan algunas reparaciones por hacer en la sala de control. Espera, hay otra cosa que necesito que hagas. Yannis Ditt, te pilla de camino. Vuelve a subir a la planta del museo. Se me ha dado las manos el tiempo del capítulo porque ya me he puesto a hacer todo el proyecto Pureza. Pero bueno, va a ser un capítulo dedicado al proyecto Pureza íntegro. Lo estás haciendo genial. Venga. Dirígete al extremo noreste de esa planta. Hay un intercomunicador cerca de la rejilla que busco. Al extremo noreste. Vale. Es aquí. Es justo donde habíamos ido. Entonces tenemos que irse por aquí. Entonces tenemos que irse por aquí. Bien. Tienes que estar justo fuera de la tubería que nos ha caído. Vale. No hay problema. Entra y usa los controles manuales para drenar la tubería. Así se desmenuzarán los escombros lo suficiente. Entra y usa los controles manuales. A lo mejor ahora me han desbloqueado esto de manera remota. Vale. Y? Cojones. O sea que me tengo que escapar por aquí ahora mismo. Acaba de llegar la hermandad del acero. Que van a parar el proyecto Pureza. Y la vamos a liar. Ya están los soldados. Me cago en la puta de oro. 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 Ya no puedo hablar con mi padre. No puedo hablar con nadie. Esta es la sala de fusibles. A mi padre se lo han cargado. Madre mía, chaval. Era por aquí. Paso de pelearme con la gente de la hermandad. Me caéis bien. Creo que son de la hermandad. No sé si son de la hermandad del enclave, la verdad. No sé si es una hermandad. ¡Papá! No sé si me confiere el presidente. Estas instalaciones quedan requisadas por el gobierno de los Estados Unidos. Que la persona al cargo dé un paso hacia adelante y entregue todo el material relacionado con ese... No sé si es la hermandad. Eso es del todo imposible. Este proyecto es privado. El enclave no tiene ninguna autoridad aquí. Es el enclave. Me temo que pierdes el tiempo. Esta es la última vez que lo repito. Retírate de inmediato y transfiere el control de las instalaciones. Coronel, puedo asegurar que las instalaciones no funcionarán. No hemos sido capaces de reproducir los resultados de las pruebas. Hostia, ahora sí se ha puesto a darle, ¿no? Está agotando la paciencia. Un minuto más y abre. ¿Qué hace él aquí? Corred. ¡Corred! ¡Corred! ¿Qué pasa? Sube la radiación. Pues hay que pisarse aquí. Tenemos que salir de aquí. Ahora vendrán a por nosotros. Ahora vendrán a por nosotros. Vamos a restaurar ya. Ya nadie puede ayudarlo. Tenemos... Hace muchos años usamos... Tenemos... Un viejo tú no la cabana. Pues venga, tira. Voy detrás de ti. Se pone a pegarle palazos a la gente del enclave. Tenemos que llegar hasta el turno. Vale, pero déjame que registre este. Ahora nuestra... Cerro armadura era en clave para adentro. Vale. Ítems. Ropa. Cerro. ¡Ay, mierda! No me la puedo poner todavía. ¡Hostia! Tenemos que escapar mientras podamos. ¿Qué está pasando ahí arriba? ¿Qué está pasando ahí arriba? No te pierdas por ahí. Vamos. Ese túnel... Conduce la ciudadela. ¿Tienes un plan? Tenemos que permanecer juntos y a través... No estaremos a salvo hasta que lleguemos al otro... Vale. ¿Qué hiciste? Hasta la ciudadela, vale. Es que ya me extraña a mí que la hermandad fuera aquí la mala. Pero, tío... Este puto juego... ¡Vamos! 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 Ahí delante hay una puerta cerrada. La puedo abrir, pero me llevará algún tiempo. Pero ya vienen los soldados, ¿no? Ahí vienen ya. Todo a tu ritmo, ¿eh? Capullo. Hombre, claro. Los ojobots nos están delatando. Vamos a vernos aquí cositas. Me encanta la música. ¡Ah! Hostias. Me lleva rasca. Vámonos. ¡Cuáles son lascastras! ¡Guau! 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 Lo que me doy cuenta es que no subimos de nivel nunca, ¿no? Radiación por un tubo Me largo de aquí Claro, ¿no? Me largo de aquí Un chat Joder, tronco, este sí que aguanta, ¿no? Qué paliza, chaval Esta es la puerta, ¿no? Botella Super reaficionado Madre mía, chaval Vaya liada Más soldados por aquí detrás Más necrófagos estoy muerto yo Tengo una más enfermedad radioactiva No Joder, está buguísimo el bats, macho Y estos siguen por detrás Parasola Locura, ¿no? Poco excesivo esto, ¿no? Se han pasado un poquito Vamos a ponernos una nuca cola esta Es quantum Necrófago errante Se activa desde otro sitio Un mercado difícil Pues estamos 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 jodidos Un solo cartucho Un solo cartucho Y allá Los pasados Tiempo Se me dio las manos este capítulo Se me dio totalmente de las manos este capítulo Estoy todo el rato con la escopeta recortada Que es más mala que la peste Pensaba que yo utilizaba munición diferente No sé por qué Enchufan bien Enchufan bien Enchufan bien Enchufan bien con los rifles ¿Qué es eso? Vale 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 Esto por lo menos nos compensa un poquito Vamos un poquito Un poquito de radiación Vale 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 Mucho más útil este arma que Que la otra escopeta la verdad No sé por qué estaba haciendo el hip Vaya es con la recortada Vale Ya estamos sin munición Vamos a cambiar A la de 44 Mira Va Voy a perder Toda la munición entera Tío Joder Joder Madre mía Madre mía ¿Vale? ¡Dale! 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 ya son de la hermana, ve los cartuchos de escopeta me han venido de escándalo venga, 16 no pienso dejar aquí, vamos no hay esperanza vale, pero ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde se han ido? ¿por allí? ¿por aquí? por aquí creo que ¿por aquí es? ¿por aquí es? ¿por aquí? y esto tremendo busteo una moto una caja fuerte 20 chapas y una horquilla entonces esto es donde yo vaya básicamente no sé que era por aquí como es normal podríamos entrar a la hermandad vale aquí estamos ya en la ciudadela aquí estaba la entrada de la ciudadela pues que vengo con esta peña capullo a ver si con alguien me deja de entrar soy la doctora Madison Lee me acompaña gente que necesita refugio tienes que dejarnos pasar de inmediato lo siento señora no se permite la entrada a la ciudadela a civiles no autorizados tendrán que marcharse ahora mismo Lions sé que estás ahí sé que puedes oírme abre esta maldita puerta ahora mismo anda capullo ¿necesitas algo camarada? a mamarla payaso si es completada ascendemos de nivel vale pues aquí vamos a dejar el capítulo vamos a ver los puntos y vamos a parar ya el capítulo nivel 7 armas grandes armas de energía armas grandes el gordo el gordo es el de las armas nucleares lanzamisiles ametralladora y ametralladora láser vamos a darle 5 puntitos aquí vamos a darle esto aquí sigilo vale vamos a darle 5 a sigilo conversación la tenemos arriba reparación ciencia explosivo trueque precio de todos los objetos canzúa 3 puntitos te encuentro también los terminales informativos ya los hemos dado por perdido vale vale vamos a terminar con armas grandes y aquí masacre cada personaje criatura que mate se abren explotará como tiene su nombre mejor estripado con los ojos colgando genera protección 5% más de daño ganas un bonus y 25 nada dureza dureza solamente 30% dañar resistencia la relación de efectos 50% menos cada vez que bebes nada nada 5 puntos desarmados el corazón de niño nada vale pues vamos a darle un puntito a especial y vamos a pillar más resistencia a esto aquí agilidad vale nueva misión aquí vamos a guardar partida y familia aquí lo vamos a dejar porque se me ha ido completamente de las manos el capítulo ha sido una hora y 42 minutos hemos hecho el proyecto pureza al completo dale a like si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía como siempre un placer estar con vosotros nos vemos en la próxima adiós